Buenas noches para mis queridos seguidores y seguidoras de YouTube. Esta noche, 19 de diciembre del año 2020, que celebramos el cuarto día de la novena de Aguinaldo en honor al divino niño Jesús. Siguiendo con este desfile de éxitos, le he querido dar prioridad a los villancicos, ya que la época maravillosa en que le rendimos homenaje al Dios niño, a nuestro Señor Jesús, les decía en el video anterior que los villancicos más hermosos del mundo son los villancicos ecuatorianos, y efectivamente así es, pero nosotros los colombianos no nos quedamos atrás, entonces les voy a presentar unos villancicos colombianos de autoría, dos villancicos, Benid Pastorsillos y el Duraznero, de autoría de Jeremías Quintero, interpretado magistralmente por las hermanas Garavito, Carmen, Selmira y María Inés, quienes hicieron la delicia de los colombianos en la década del 50, los 60 y parte de los 70, ya que ellas interpretaron mucha música de diferentes ritmos de la música interior del país, cumbias, guabinas, bambucos, entonces tampoco ellas fueron ajenas a la época navidad que es tan bonita y que toca el corazón de muchos, o nos toca el corazón a muchos, entre ellas trajeron unos villancicos muy hermosos, entonces les voy a subir, como les dije antes, el duraznero, Benid Pastorsillos, de Jeremías Quintero, y les voy a subir también el tema del niño del carpintero, de Consuelo Tobón, entonces espero que les guste y muchas gracias. Jeremías Quintero de Jeremías Quintero de Jeremías Venid a tortillas, venid a adorar, al rey de los cielos que van a ser ya. Venid a los cielos que van a ser ya.